Actualmente los incendios en Córdoba tienen siete focos activos. Las de aquí el viento ayudaron a que no se pueda frenar estos focos. Pero ¿quiénes o quiénes están detrás de esta provocación? Algunos suponen que son actos involuntarios o inconsciencia del hombre y otros el agronegocio, la minería a cielo abierto, el sector inmobiliario. Para ahondar en el tema estamos en contacto con Eduardo Gluns, bombero voluntario de Villa General Belgrano, que se encuentra trabajando en los incendios de la provincia. Te saludamos, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Nos podrías contar un poco cómo están los incendios en nuestra provincia? Bueno, donde siguen, el incendio de Villa de Ardino se ha extendido por sobre el filo de la sierra y se ha dividido en dos, dos frentes, uno que va hacia el norte, digamos, con este viento sur que tuvimos de dos días. Lo llevo más hacia el norte, hacia el lado de la cumbre. Y hay otro sector del mismo incendio hacia el lado este, o sea, hacia Cándor, una de esas zonas. Después hay otro foco en Longamira. Hay uno en Tulumba que comenzó anoche y en toda la sierra en La Paz. Bien. ¿Ustedes creen que las condiciones están aptas para que los incendios sigan o creen que dentro de unos días o unas semanas podrán controlarlos? Bueno, hoy debería mejorar un poquito las condiciones meteorológicas. Ya no iba a haber tanto viento, eso va a favorecer los trabajos de extinción. Bien. ¿Y creen que los bomberos creen que los incendios son intencionales o creen que son accidentes involuntarios? Y ahí puede haber un poco, o sea, siempre la mano del hombre, digamos, de forma involuntaria o voluntaria, pero siempre está, hay un gran porcentaje, digamos, por impericia, por falta de precaución, por malicia, por venganza, por muchas personas, ¿no? O sea, uno no puede decir puntualmente que el incendio fue causado por el hombre, pero sí tiene mucha injerencia el hombre, ¿no? Bien. Es perfecto. No deja de ser una responsabilidad del hombre también, ¿no? La falta por el aumento de alguna línea, cuando se caen, cuando los incendios se provocan por las líneas de media tensión, el hombre también tiene su responsabilidad. Bien. ¿Y desde la provincia han enviado algún tipo de ayuda? Bueno, la provincia está trabajando mancomunadamente con bomberos siempre, ¿no? O sea, con los medios aéreos, con las ETAG, siempre están colaborando y siempre están a par de bomberos. Eduardo, Guillermo, lo saluda. Quería preguntarle dos cuestiones. Una, recién hablamos con el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, se dice que los incendios no tienen nada que ver con el corrimiento de la frontera agrícola. ¿Usted abona esa desconexión o hay una relación con la otra? La verdad es que no sabría decir mi función es trabajar en los incendios, o sea, en la distinción. Después las cuestiones políticas o las cuestiones sociales, digamos, todo puede ser. Ahora, la verdad, todavía muchas veces no termino de entender cuando dicen que ahora van a hacer algo inmobiliario, ¿no? Pero las zonas rocas, o sea, que tienen la probabilidad de que no son explotables de ninguna forma, por ser montenati o por servicio de termino, no cambian de estado por quemarse, digamos. O sea, y lo que hay que entender es que el pueblo es algo natural. Entonces, si nosotros vamos a cambiar, pero esto lo digo con desconocimiento, ¿no? Porque no sé si podría llegar a cambiar en algún momento en una zona roja que no se puede construir o no se puede cambiar su estatus de no utilizable más que como monte nativo. El fuego va a estar siempre, o sea, no es algo que va a desaparecer desde que hay volcanes y hay grados de fuego y nosotros no vamos a hacer desaparecer el fuego. Lo que hay que entender es que el fuego es un elemento más que nosotros tenemos que hacer las cosas porque el fuego no nos afecte y hay radicales de un cambio de paradigma y de decir que el fuego no es malo. O sea, el fuego es parte de la naturaleza como no es el agua, el viento. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas un poquito mejor. Eduardo, quería consultarle respecto a la CETAC, que son estas brigadas especiales que creó la provincia el año pasado y que generaron resistencia en muchos cuarteles de bomberos, como por ejemplo el caso de Río Cuarto. ¿Usted qué opinión tiene respecto a esas brigadas y si están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creadas? La idea es muy buena. Ha utilizado el bombero, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Por ejemplo, ha sacado bomberos en los cuarteles un poco más chicos. Pero no deja de tener a esos bomberos en el sistema, no sé. Porque si están trabajando, van a estar en la emergencia que ocurra. Y si no están trabajando, lo van a estar haciendo en su cuerpo. Bien. Eduardo, para finalizar, quería preguntarle si los bomberos están trabajando con los materiales adecuados para el fuego o cree que faltaría algún tipo de condición. No, el bombero está trabajando desde hace años con el equipo adecuado. Lo que pasa es que con la cuestión económica de nuestro país hoy en día, es muy difícil comprar equipo normalizado. Entonces, bueno, eso es lo que hoy pasa. Pero todo el mundo tiene su equipo de protección personal normalizado con todas las nuevas asegururas. El tema es que, bueno, lo que antes salían a 10, ahora sale 100. Entonces, equipara a bomberos. Tiempo clara, pero eso muchas veces los bomberos van a escuchar que hacen una rifa, pollo, lo que sea, para juntar fondos. Porque, bueno, todavía es más difícil conseguir el equipo, ¿no? Sí, entendemos. Bueno, Eduardo, le agradecemos por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Eduardo Grunz, bombero voluntario de Villa General Belgrano, que estaba trabajando en los focos de los incendios. Sí, que continuaba activos, ¿no? Muchos incendios activos, no logra dar abasto en la provincia de Córdoba el accionar de los bomberos para detener esos focos.